Paloma Cervilla, del diario ABC. ¿Van a pedir explicaciones al ministro Ábalos por el pago en metálico del viaje a Canarias con su familia, que realizó su hombre de confianza, Coldo Martínez, como hoy publica ABC? Pues, Paloma, con toda seguridad, no tengo ninguna duda de que uno, dos, tres, cuatro, cinco o hasta los 52 diputados en el Congreso de los Diputados están ahora mismo trabajando para exigir al ministro su dimisión, su cese, explicaciones, por qué pagan billetes de 500 cuando, por otra parte, están promoviendo iniciativas legislativas para acabar con el dinero en efectivo e imponer solo el rastreo mediante el pago de tarjetas metálicas, etcétera, etcétera. Para los españoles, todas las restricciones, todas las prohibiciones, todas las limitaciones, pero ellos siguen encumbrados en sus poltronas y ellos siguen, parece ser, pagando con billetes de 500 euros, un billete que es más de lo que cobran miles de españoles en una pensión. Yo creo que la imagen que nos debe quedar es esta. El escolta de Ábalos paga con un solo billete sus fiestecitas, con un billete que vale más que lo que valen miles de pensiones de jubilación de españoles que han entregado toda su vida por levantar esta nación. Dicho esto, en cualquier caso, es que Ábalos tendría que estar ya efectivamente sujeto a la investigación judicial y yo no sé incluso si en prisión preventiva por los graves delitos que se han cometido, algo que hemos denunciado, que nos hemos quereguiado al respecto sin perjuicio de que luego los tribunales, esos mismos tribunales cuya independencia nosotros queremos garantizar de los partidos políticos, pues luego dicten las resoluciones que dictan absolutamente contradictorias. Pero desde el famoso caso de Delcy, pues supongo que lo de las maletas da mucho juego y lo que había dentro de las maletas aún da más juego. Pero bueno, algún día, con toda seguridad, nos vamos a enterar de lo que había en esas maletas y de lo que han hecho con esas maletas. ¡Gracias!